¡Hola! Y hoy vamos a recrear el look de Belinda Este look tan bonito, todo pink, así como me gusta mi rosita Y aunque es un maquillaje sencillito, igual tiene sus truquitos y sus cosas que les quiero compartir aquí Como haría yo esto, como haría yo esto otro y así Entonces bueno, ya yo aquí tengo aplicado base y polvo, aunque me tocó ir por las niñas Así es que ya tengo que retocar el polvo porque bueno, me sudé De primer usé el de Bioderma, el Sevium Pore Refiner Porque ya tiene mucho tiempo y me lo quiero acabar, por eso que está tan repetido por aquí Ahí le muestro tal cual, aplicándome el primer La base que utilicé fue esta de Bogue, la de efecto total safe Porque da un toque así jugosito, la piel bien bonita y clarita como se ve en la imagen de Belinda Que se ve con su piel bien clara y bien bonita La base súper hermosa me quedó El polvo que voy a usar es el Blotting Power de Samy Que ya tengo varios días usando y me encanta Esto matifica el nuestro bien bonito y deja la cara así como porcelana como preciosidad total Y dije voy a matificar bien bien la cara a ver si se ve blanco o algo Nada de blanco, nada de cara bonita, me encantó Así que voy a retocarla aquí para mostrarles porque esos videos, esos clips los grabé sin audio Se acabó la batería del micrófono y no es una a otra Entonces bueno voy a aprovechar para retocar el polvo Polvo Estaba diciendo que yo esto me lo voy a acabar, miren, miren, que miren Enseguida, miren, dejen la cara tan bonita Cuando vas de salida y necesitas retocar tu maquillaje Esto automáticamente te devuelve como la frescura de la base Ay no, la frescura de la cara, del maquillaje total Me encantó este polvo Y de Samy, espectacular, que yo soy amante de los productos Samy Desde que esta empresa comenzó Desde que salió el primer labial de Samy Ya he estado usando Samy, me encanta, he usado siempre Samy, lo amo Tiene sus cositas bien lindas y económicas que atesoró un montón Bueno y así retocada Con este polvo maravilloso, piel bonita tal como yo la quería Ahora las cejas, Belinda Tiene las cejas color como avellana, color beige Y yo no tengo un producto para las cejas que sea ese tono Toca entonces crearlo por aquí, inventarnos algo Entonces lo comparto aquí de paso con ustedes Porque les puede servir tanto para un maquillaje como este Como para otra ocasión cualquiera que necesite pues tener las cejas más claras Vamos a ver como nos queda el invento Este maquillaje le va a servir para amor y amistad Que en Colombia estamos celebrando el mes de septiembre amor y amistad Y también pues el pre Halloween Entonces va a ser un maquillaje pues inspirado tanto en esta época de amor y amistad como Halloween Pues depende de para qué quieran usar el maquillaje Si después entonces quieren hacer unas fotos así al estilo de Belinda bien bonita Pero aquí tienen todos los datos Y si quieren de pronto recrear este loop para una fiesta en Halloween Pues también les va a quedar súper ideal con el detallito que les voy a agregar Así que bueno entonces para las cejas voy a hacer mi mezcla Voy a usar un poquitito de mi gel para las cejas Este es el got to be Para que queden ahí fijas, no se muevan, queden bien bonitas Entonces cuidado, un poquito así Y le voy a raspar un poquitico de sombra de este tono que tengo acá Que es como la más cremita amarillita que tengo Y ahora para ahí un poquito Y le voy a agregar ahí al gel Ese fue el tono que me dio entonces lo voy a aplicar así en las cejas A ver qué tal queda esto Bueno, no es que me las tapa así espectacular Pero bueno, algo hace ahí Hay que buscar un mejor método De pronto sin el gel, sino con algo más sueltito Puede ser con un fijado de maquillaje O con aloe vera Ahí más o menos las cejas, no es que quedaron que Ay, qué bruto, qué buena, qué linda, qué hermosa No, pero bueno, ahí más o menos se me taparon Y la paletita mezcladora está toda empañada Pero es porque estoy uso y limpio, uso y limpio, uso y limpio No van a decir, ay no, eso está puerco No, para nada Voy a comenzar ahora sí el maquillaje de ojos Entonces primero voy a usar un corrector No voy a usar un primer, sino corrector Porque necesito que tenga una basecita ahí Porque voy a usar el color rosado y quiero que se note Entonces vamos a aplicar así como para emparejar el tono Para darle una basecita bien clarita Que se pueda ver el color rosa que voy a aplicar Entonces bien difuminado, bien lindo Voy a usar esta sombra rosada Que es un rosita como Barbie, como chicle, bien lindo Que es la que más, así como que se me parece al color que tiene en el párpado y en las pestañas Vamos a ver si se ve igual o parecido Ella tiene ese color rosa en todo el párpado móvil Y se tiene un poquitico así el párpado fijo, no mucho Colocamos así a toquecitos para ver si se alcanza a intensificar el tono Porque es bastante claro Voy a usar un poquito de fucsia como para intensificarlo Esa sombra que ya tiene es mate Pero yo voy a usar esta que es un poquito con brillitos Y tal vez un poquito de este fucsia que está aquí Para intensificarlo Porque me está quedando muy clarito y esto no se va a ver ahí Entonces voy a probar con el que es más satinado Que esos colores a veces tienden a apimentar más No se ve mucho Así que vamos a ayudarnos del fucsia Ahí ya cogí un poquito más de color Entonces vamos a hacer esto, eh Todo el párpado móvil extendiendo un poquitito hasta el fijo y listo Pero ese es todo el cuento de la sombra Y la difuminamos porque ya tiene esa sombra como bien suavecita Bien difuminadita, bien linda Listo Hacemos el otro ojito y continuamos Y voy a aplicar también un poquito de rosa aquí en la parte inferior Listo En el lagrimal ya tiene un color así con un iluminador Como algo plateadito, o sea es como todo frío Así que yo voy a aplicar este color plateado que está aquí A ver qué tal se ve así como muy suavecito A ver qué tal Ok, ahora algo que se destaca mucho de su maquillaje Es el rubor así como coral, rosa, fucsia Una combinación ahí toda así extraña Pero bastante cargadito que va en todo el pómulo Y se extiende acá casi hasta acá El tono que yo estoy usando para el rubor es este de Bitú Que es el más fuertecito que encontré Y más parecido así en tonalidad De todos los rubores que tengo Vamos a ver Ese ruborcito entonces ella lo tiene aquí Como en toda la parte aquí Bien alzadita del pómulo Bien levantadita acá Y se extiende un poco hasta arriba Voy a coger una brocha más pequeña Por favor Entonces el ruborcito va bien alto aquí Y se extiende un poquito hasta acá Llega también a la nariz Y pasa por todo así por toda esta parte de la nariz Hasta acá Pero viene bien así bien altico en el pómulo ¿Se nota? Si no le echamos más Se tiene que ver Que ella tiene estos pómulos aquí bien bonitos y levantados Entonces le queda súper lindo el rubor ahí Yo no tengo esos pómulos así Por eso es que yo me aplico siempre rubores como en esta zona de acá Yo no tengo esto aquí así Y tampoco quiero como hacerlo a la fuerza Así Pero Estoy notando que ella tiene pequitas Debajo de ese rubor ya tiene pequitas Y tiene que ser debajo del rubor para que quede así como matizado Porque no se notan como ya mucho esas pecas No queden tan intensas Así que vamos a hacer las pecas No les voy a mostrar con qué producto voy a hacer las pequitas Porque ese es otro vídeo que estoy preparando Y voy a usar este clipcito para ese vídeo Pero entonces voy a agregarlo aquí Para que ustedes vean que me estoy haciendo las pequitas Ella no tiene así pecas exageradas ni nada de eso Entonces yo nunca me he hecho pecas Pero vamos a ver cómo queda esta así Muy suavecito Por el papá hasta aquí así Qué lindas Quedan preciosas Silvio el invento Qué lindas Uy se quedan tan lindas, tan naturales Y el color es perfecto para las pequitas Porque queda tan como natural El color natural Ay pero qué peca Espectacular Ahora sí entonces sigamos con el rubor Ya esto seco Listo, bien cargadito ese rubor bien cargado Nariz Narizita también No, es que yo cuando voy a usar un look así Como me voy a hacer poco a ropa y a la calle No, pero para tomarte una fotito Para hacerte un photo shoot No sé, para un evento así de fantasía editorial No sé, está bonito Cargadito y todo Pero hermoso Entonces voy a difuminar muy bien este ruborcito Para que Pues no se vea parchioso Que se vea bonito Suavecita Esto se une como con las sombras aquí Así Súper exagerado Vamos entonces con las pestañas Para las pestañas pues yo no tengo una pestañina de ese color rosado Así que también hay que hacer una pestañina Pienso aquí ahora que debería usar un primer para pestañas Entonces lo voy a usar Y voy a usar el Volume Booster de Essence Que es este primer para pestañas Que es blanco Entonces parece que Puede quedar muy bien La pinta de blanco Lo he dicho en roseta porque puede ser más fácil Ella no tiene ahí unas pestañas exageradas Solamente el colorcito Esto sí, micrófono es muy complicado Es que me levanto a buscar algo y ese es el problema conmigo Bueno, ella decía que aquí Ella también tiene pintada de rosa aquí las pestañas inferiores Así que también Vamos a aplicar aquí El tema de maquillaje es tan sencillo, tan fácil, pero tan bonito me parece Mientras se se cae entonces voy pintando acá Y ahora sí usemos esa mezcla rosita A ver Yo creo que debí dejarlo secar un poco más Sí, yo voy a aplicar más primer y voy a dejar que seque bien Cuando esté bien seco ahí si voy a aplicar eso me lo voy a aplicar así en seco a ver qué tal Y le eché aloe vera y con aloe vera así funciona Mmm con aloe vera así Bueno y ya así con las pestañitas y todo eso Ahora el labial que conseguí un labial lo más parecido, parecido al color que ella está usando en esa foto Me encantó haber encontrado ese tono Y es este labial de Saison que se parece muchísimo al tono que ella usa Que es un coralito así rosita pero yo creo que es tan parecido Este es el tono, este es el tono pink Igual todos los productos son bajadas en la descripción del video para que vayan y vean la referencia ahí Listo y ahora voy a difuminarlos por los otros sitios Lo voy a organizar Ahora, la peluca que es lo que le da todo el toque, esa peluca claro Yo tengo esta peluca sintética brillante Esa que se consigue en la tienda de los chinos en cualquier lugar Que son súper económicas 5 mil, 10 mil pesos La más sintética y barata que te encuentres se te puede servir Así esta es súper brillante porque esta era bien bien brillante Y yo la matice o le quité un poco el brillo Y le di el colorcito que tengo que pintar de más colores Pero les voy a mostrar como Yo lo pinté con rayones La conseguida Dina me hizo y por un precio Súper 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 económico Que es de loco porque esto tiene 36 colores Este de aquí Con este colorcito Y el único que esta acabado Es el único que esta aquí como Acabado Y vean ahí tengo pintura Para todas las veces que quiera pintarme Hasta en mi propio pelo le puedo pintar Hasta en mi propio pelo puedo pintar Con crayones porque se quita la banda Entonces yo quisiera pintar toda la peluca con los crayones Lo más que pude Así simplemente así Súper buen invento porque aparte pues le quita el brillo ¡Fenomenal! Súper súper bonito me quedo Y yo le hice el corte y toda la peluca Le hice un corte en capita Para que se pareciera a monstruo Después pues le he hecho su fijador Le he hecho aceite donde necesario Lo que tenga que echarle Para que quede así como lo tiene ella en la foto Bueno y este ya sería el look terminado No se rían Pero así para tomarse una buena foto y todo me parece que está súper bonito Vamos entonces con toda la actuación para lucir el look Hehehe Hehehe There's nothing we can't do Cause I think that I've been falling ever since that day out in the garden And I don't know if this is love but maybe this could be the sky Wondering if you feel the same Wondering if my heart's okay I don't know if this is love I don't know if this is love I don't know if this is love But I don't know if this is love